¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Piruleta y hoy nos encontramos en el último capítulo de La Ruleta y Piruleta ¡Viaje al territorio! ¡Hola amigos! ¡Me pillaron maquillándome! Hoy conoceremos una invitada súper especial, una actriz que empezó de muy pequeñita ¡Vamos a conocerla! Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Paloma Aranguiz, tengo 15 años ¿Y en qué curso vas? En el segundo medio ¿Y me podrías contar un poco más sobre ti? Yo voy en un quiseo técnico, hago teatro, antes también tocaba violín Por 6 años toqué violín y eso ¿Y cuándo empezaste con el teatro? De los 5 años que hago teatro ¿De los 5 años? Sí, chiquitita ¿Y con el violín? ¿Empezaste primero con el violín o con el teatro? No, primero hice teatro, empecé con las clases de teatro y después como a los 7 años empecé con el violín Paloma, ¿y me podrías contar cómo llegaste al teatro? Yo llegué al teatro por mi tía que iba a llevar a mi prima a una clase de teatro de Ocarín Y me invitó, me dijo, oye, quería ir a ver cómo es el teatro Porque yo en ese momento, como era muy chiquitita, tenía 5 años Mi prima igual No conocía casi nada, o sea, solo alguna vez vi obras de teatro en la tele Pero no estaba muy familiarista Entonces sí, me gustó ir Estuve una clase con la tía Ruth Que la tía Ruth fue una gran profesora para mí Ruth Valtra Moreno, ella fue profesora, dramaturga y actriz Ella fundó Ocarín ¿Y qué es Ocarín? Ocarín es una organización de teatro infantil y juvenil En la que los jóvenes y los niños pueden participar en el teatro Y la idea de la tía Ruth era eso, como ayudarlos para que pudieran desarrollar su creatividad Y puedan desarrollar su pensamiento crítico Y sobre eso se trata ¿Vieron amigos? ¡Qué entretenido es Ocarín! ¿Quieren saber más sobre él? Aquí les dejo un enlace ¿Qué hacen en las clases de teatro? Nosotros hacemos mucho calentamiento al principio de la clase Improvisamos También nos gusta hacer muchos ejercicios en pareja ¿Has participado en obras de teatro? Sí, en 6 obras de teatro ¿6 obras de teatro? ¡Tantas! Estaba en la primera obra que hice Fue ¿Quién le quebró la patita a la tenquita? Que es la obra que hice más chiquitita Tenía 5 años 5 Después hice la otra clase Que esa la estuvimos presentando por dos años con el grupo Después también participé en El País Encantado de los Señores Duendes Participé en Todos Juntos contra la Contaminación Que con esa obra fuimos a un empty con el grupo de teatro Y la última que hice fue La Muñeca y el Payasito Que también participamos en un empty ¿Empty? ¿Qué es eso? ¿Me podrías contar? El empty es el Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil Que lo que consiste es que muchas organizaciones de teatro de varios países se reúnen Para hacer el empty Que presentan obras, hacemos actividades Nos conocemos Es para poder abrir más nuestro mundo del teatro Y también participar a las organizaciones de danza Y entre varias cosas ¡Guau! El empty es el Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil Donde intercambia los que seres artísticos ¡Me encanta! Me habías dicho que habías hecho hartas obras ¿Cuál de todas esas es tu favorita? Mi obra favorita es La Otra Clase ¿La Otra Clase? ¿Y de qué se trataba? Era sobre un grupo de niños Un grupo, una sala de clases Y en realidad criticábamos todo el sistema educativo A lo mejor nos quieren todos iguales Que nadie tenga su propia personalidad Porque quieren que todos hagamos las mismas cosas de igual forma Y de eso se trataba de la obra ¡Qué buena tu obra! Me hubiera gustado haberla visto ¿Cuáles son tus sueños o metas? Mis sueños en realidad me gustaría viajar Me gustaría conocer varios países Me gustaría volver a Uruguay Que me gusta mucho ese país Me gustaría vivir en tener, no sé, una partela Porque me gusta mucho el campo, el sur Y todas esas cosas Tener a lo mejor una granjita Ojalá que se te cumpla tu sueño ¿Se imaginan a la paloma viviendo en el campo? Recogiendo sus huevitas por la mañana Y cuidando a sus animalitos de la granjita ¡Qué bacán! ¡Eso sí que es vida! ¿Cómo las he hecho con esta pandemia para estudiar teatro? Bueno, hemos tenido clases online Desde marzo del 2020 Igual ha sido fome porque no es lo mismo No se siente la misma energía Aparte no podés convivir bien con tus compañeros Por ejemplo, hemos tenido compañeros nuevos Y no los conozco O los he visto como una pura vez Que ya estamos retomando las clases presenciales Pero he estado fome así No es lo mismo ¿Extraño es presencial? Sí, harto ¿Y qué es lo que más te gusta de presencial? Poder estar con mis compañeros Con los profesores Porque así los ejercicios sobre todo Tienen mucha más energía ¿Crees que en Chile hace falta más arte? ¿Y por qué? Sí, mucho Porque la gente no tiene cultura Ya no saben lo que es el arte No tienen ni idea Creen que el arte es solo pintar No saben que también puede ser la danza El teatro Los títeres Que he visto mucho eso Y la gente no sabe No conoce esas cosas Tienes razón En Chile no se respeta el arte Y piensan que es solamente pintar O cosas simples Pero es muy importante el arte ¿Te gustaría que hubieran clases de teatro En el colegio? Sí, creo que sería súper necesario Porque el teatro te ayuda mucho a desarrollar tu personalidad A lo mejor perder la vergüenza en muchas cosas Que igual te sirven para la vida Porque uno necesita Hay gente que es tan tímida Que le da vergüenza pedir permiso Y eso te ayuda mucho Para desarrollar tu carácter Palo, ¿y tú tienes más familia que haga arte? Sí, desde chica siempre he estado rodeada de arte Del arte Mi hermano participó muchos años en Ocarim También tocó violín Igual que yo Participó en un coro Mi abuelita es pintora No, se lo voy a decir Mi abuelita es pintora Mi primo también hace murales Tatuador Entonces es muy bueno para dibujar Toca muchos instrumentos Entonces siempre desde chica he estado rodeada de arte Del teatro, de la música De la pintura ¿Siempre has estado con arte en tu familia? Sí ¡Qué buena! Muchas gracias Palo por esta entrevista Estuvo súper genial Gracias a ti Me gustó mucho Que me entrevistara Ojalá que se te cumpla tu sueño Y que te vaya muy bien Gracias Y ustedes amigos No se olviden de ver el próximo capítulo De la ruleta de piruleta Viaje al territorio Nos vemos ¡Adiós! 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 Este capítulo será distinto. Me gustaría compartir con ustedes esta experiencia siendo entrevistador. Cuando me presentaron este proyecto, sentí mucho temor y nervios. Incluso llegué a dudar en algún momento de hacerlo. Pero no porque no me gustara la idea, sino porque jamás había entrevistado a nadie y pensaba que lo podía hacer mal. Pero me atreví y decidí continuar con este desafío. Fue muy bacán conocer a cada uno de mis entrevistados que compartían conmigo un poquito de su felicidad. Saber sus sueños y metas me puso muy feliz también porque estoy seguro de que los cumplirán. Agradezco el cariño con el que cada familia me recibía. Tuve el placer de conocer más de cerca diferentes áreas artísticas, como el piano, el violín, la danza, el canto, el teatro y la tercera. Y les quiero decir que detrás de todo esto hay un gran trabajo, preparación, disciplina y mucho estudio. Pero a diferencia de todo lo que debemos y nos exigen aprender, esto lo hacemos porque queremos, porque nos gusta y nos hace feliz. Con este programa espero que se haya visibilizado, aunque sea un poquito, que los niños, niñas y adolescentes también somos artistas y tenemos una opinión muy clara respecto al arte y la cultura en nuestro país. Si bien hemos avanzado y creemos que aún falta, faltan más espacios, más oportunidades, que el arte llegue a todas partes. Y no solo que sea visto como un pasatiempo, sino como el desarrollo de nuestra creatividad, que se le dé el valor necesario que merece cada artista, que nunca faltaron los recursos para ningún tipo de arte. El arte nos hace mejores personas, nos conectan con nuestras emociones más internas, esas que a veces no sabemos ni siquiera cómo expresarlas, pero que a través de la música, el baile, un dibujo, una escritura, lo podemos hacer. El cambio no solo depende de nosotros los niños. Para lograr cambios necesitamos a todos ustedes. Es tarea de todos construir un mejor mundo. No dejemos nunca de crear y creer. Yo seré el primero en inscribirme. Yo pensaba que hacerse chiquitito era así. ¿Le gustó esta melodía? Eso. ¿Le gustó la invitada? No, papá. No, papá, no, papá, no, papá. No estamos haciendo nada. Estoy pintado, no, no. Las tasteramos esperando Las tasteramos Las tasteramos Las tasteramos esperando Ya, ya, ya Yo pensaba que ser chiquitito era así Yo pensaba que ser chiquitito era así Hola, buh Por la mañana Y cuidando a su misma Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Piruleta Cállate Una eternidad más tarde Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Piruleta Y hoy los quiero dejar invitados Para que este y los próximos domingos A las 20 horas Vean los nuevos capítulos De La Ruleta y Piruleta Viaja el territorio Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver!